Hola a todos. Bueno, pues hoy vamos a repasar los distintos platos que tomamos en esta visita a Gema Penalba en febrero de 2015. El primero de ellos es la famosa y clásica ensaladilla. La verdad es que es un plato muy bueno, presentado con sus picos al lado. Y no es la clásica ensaladilla alicantina que es como una pasta, sino que aquí se pueden distinguir los trozos de los distintos elementos que lo componen. La mayonesa es muy rica y la verdad es que queda muy cremosa y muy agradable a tomar. Aquí vemos el segundo plato que es también el super clásico de pulpo a la brasa con habas. Y bueno, qué decir, a mí es uno de mis platos favoritos. La verdad es que la textura del pulpo es excelente. También muy bueno el sabor, la combinación con los habas queda muy bien. Para mí uno de los recomendables. Aquí vemos el mismo pulpo, troceado y un poco menos bonito, pero mucho más fácil de comer. Aquí podemos ver uno de los nuevos platos que tiene la carta, que son huevos a baja temperatura, con queso, sobre asada. Y todo ello viene sobre una cama de patata, como las que hacen ellos, es decir, cortadas en láminas y con piel. Realmente, visto así, podría parecer que es un plato bastante graso, pero en realidad, luego, en la práctica, no lo es. Entre las patatas que absorben un poco la cremosidad del huevo y que los productos que yo creo han sido buscados especialmente, creo que quedan especialmente, creo que queda muy bien, muy sabroso. No es lo que más me gustó, pero bastante bien. Bueno, aquí tenemos el huevo también poché con trufa. Ahí podemos ver las distintas pintitas de la trufa y, bueno, a continuación vamos a ver distintas imágenes de cómo lo vamos rompiendo. Ahí, al final, y ahí se puede ver ya con unos cuantos trozos de huevo. La verdad es que es muy rico. A mí me gustó más el de calabacín, porque la trufa tiene una intensidad que me cansa un poco, aunque me gusta, pero aún así sigue siendo un plato para probar. Si eres amante de la trufa, desde luego, no lo pienses. Por último, tenemos la coca de bacalao confitada. Como podemos ver, tiene unas patatitas estas de río. También tiene algunas setas. La lámina de coca, súper diminuta y fina. Y por último, tiene una capa de aleoli que realmente estaba muy sabrosa. El plato queda bien. Realmente nosotros lo pedimos para compartir entre tres personas, pero yo creo que se queda un poco corto. Lo ideal sería dos personas que puedan compartir este plato. Y por último, los postres. Tarta de queso, el brownie y el mascarpone. Bueno, los postres en general están bastante bien. Se sirven en un vaso, cosa que no me gusta demasiado, pero realmente mi favorito es este último, el mascarpone. Todo esto lo regamos con un Figuero 4, que era uno de los vinos más económicos que tenían en la carta, ya que algunos de los comensales no son amantes del vino y normalmente cuando uno no toma vino y le toca compartir la cuenta, no pone buena cara. Con lo cual siempre me suelo controlar y pedir vinos económicos. En este caso la carta yo creo que la han mejorado, es más amplia, pero también creo que los precios son un poco más elevados de lo que era antaño. Pues nada, muchas gracias por vuestra atención. Espero que visitéis Gema Penalba y que disfrutéis tanto como lo he hecho yo.